Bien, estamos con Ricardo López Murphy, precandidato a jefe de gobierno porteño, dentro del espacio Juntos por el Cambio, ¿correcto? Así es. Ahora, ¿el nombre de tu espacio cuál es? Porque hubo algunos tironeos ahí en Republicanos Unidos, y no sé si sigues estando ahí o no. No, no, yo sigo siendo miembro de Republicanos Unidos, y tenemos una organización en todo el país. En el país hubo, en la Ciudad de Buenos Aires, un problema de afecto social entre una fracción, que yo creo, minoritaria, pero que produce un bloqueo. Y por esa razón saltamos por arriba el bloqueo y buscamos una coalición más amplia que nos iba a acompañar de cualquier modo, con el Partido Demócrata Provecista, con UNIR, pero lo hicimos de una manera que evite el bloqueo. En algún momento se presentaba a Republicanos Unidos como el partido más democrático. Es verdad. ¿Y García Moritán? Hubo un número de convenciones asombrosas, que yo creo que no es un signo razonable. Cuando tenés convenciones todas las semanas, eso revela un conflicto hondo, y eso fue lo que tuvimos. ¿Por eso no fuiste una interna con García Moritán? Por eso no parecía que eso no iba a resolver nada, como no le resuelve a ellos tampoco. Bien. No hay ninguna posibilidad de acuerdo con Moritán. Ya está todo roto. Bueno, según el problema, yo se los dije hace muchos meses atrás, los partidos requieren afecto social. Si se pierde ese afecto social, el mecanismo no funciona. Y bueno, eso fue lo que ocurrió. Pero es un tema menor. No cambia ninguna de nuestras opciones políticas, ni de nuestro discurso. No fue un problema doctrinario. ¿Votás como candidata a presidente Patricia Bullrich? Sí, eso sí, yo lo dije hace mucho tiempo. Yo creo que ella tiene un compromiso con las reformas muy grande. Es consciente de la necesidad de reformas. Yo creo que hay un artículo el sábado pasado, que si no lo han leído, yo sugiero la lectura de Ricardo Laferriere, que explica muy bien la concepción que hay detrás. Y yo creo que esa visión del problema es la que ella encarna con más claridad. ¿Y podría ser compañero de fórmula? Eso está siendo evaluado. Eso es verdad desde hace bastante tiempo. Por supuesto que hay otras... Siempre cuando uno busca construir la fórmula, pondera varios factores. Pero Patricia Bullrich, ¿te abres los brazos a esa posibilidad? Sí, sí, eso seguro. Eso seguro, digamos, esto es como una licitación. No es un tema unilateral, es un poliedro de atributos. Y a lo mejor yo cubro algunos y en otros tengo déficit y le pasa lo mismo a los otros. O sea que yo debí haberte presentado como precandidato a jefe de gobierno porteño por ahora. No, eso es lo que yo soy. Eso es lo que yo soy, es en lo que trabajo y es lo que está bajo mi control. Lo que no está bajo mi control es ser llamado a la fórmula presidencial. Es cierto que por un rumor, yo nunca hablé de esto, pero se filtró un rumor sobre eso de alguien que reveló ese dato hace varias semanas atrás. Y lo que yo dije, y es verdad, es que si me fuera ofrecido lo aceptaría. Eso es cierto. Bien, y te cierra esa fórmula, la ves potente. Parece que va a ser una fórmula muy comprometida con ese programa que está muy bien explicado en el artículo de La Ferrier del sábado pasado en La Nación. Y que es un programa de gran transformación que requiere además un gran coraje por los integrantes del gobierno. Te lo pregunto a la inversa. ¿Por qué no se produciría esa fórmula? ¿Cuál sería el obstáculo para que esté la fórmula Bullrich-López Murphy? No, yo creo que ella también tiene que contemplar mis debilidades en armado territorial. Yo no tengo una fuerza capaz de asegurar un control territorial de toda la república. Bien. Eso no es un tema menor. Va a haber cien mil urnas. O sea, hay que vigilar cien mil urnas. Eso no es un tema menor. Entonces, yo admito eso y voy a aceptar de la manera más plácida cualquier resolución. No lo esperaba cuando me llamaron para medirme. Me sorprendió. Di mi consentimiento y mi voluntad de hacerlo si llegaba a las circunstancias. Me dieron las medicinas. Bárbaro. Eso no es el punto. El punto es el que acabo de decir. La política necesita un armado territorial. Yo tengo gente, muchos partidarios nuestros en todo el país, pero no tengo una organización que tenga un curita en cada parroquia, como decían las viejas mentas políticas. ¿Estás a favor de la ampliación de Juntos por el Cambio, que es el gran debate estas últimas semanas? Yo creo que lo que está ya está, lo que podía estar ya está adentro. Y me parece que es legítimo plantearse después de la elección que se configure, de acuerdo al programa, la narrativa y al arreglo de juego, la coalición más amplia. Pero no puede ser una coalición de arreglo cupular. Tiene que ser una coalición sobre un programa. Te lo bajo a tierra, nombre propio, que fue el motivo de la discordia, que es Schiaretti. No, eso no podía ser ahora por la elección de Córdoba. Yo personalmente he hecho un esfuerzo muy grande, tanto por la fórmula juez Carasso como por la fórmula de Loredo Sobersacaría. Yo he estado en Córdoba aún con el tema de mi campaña en la capital federal. Hemos hecho un esfuerzo inmenso. Dábamos una confusión muy grande al electorado cordobés que era inaceptable. Pero por otro lado, yo no creo que esa cosa cupular sirva. Yo creo que sirve el programa, la narrativa y las reglas de juego. Entendiendo que vamos a ir al gobierno a hacer un profundo cambio de la sociedad argentina. No por un devaneo doctrinario, sino porque Argentina no puede funcionar más como ha estado funcionando. Está totalmente desequilibrada. Hace muchos años que no crece. Y si yo tuviera que decir algo, alguien me puede explicar cómo subimos la productividad y el nivel de vida con esta regla de juego, yo no lo veo. Entonces creo que vamos a un cambio muy grande. Ese cambio requiere, por supuesto, estar dispuesto a afectar intereses creados que a lo largo de todos estos años, desde el corporativismo al capitalismo de amigos, han dominado este esquema. Eso tiene que ser reemplazado. El otro día Millet dijo algo muy duro contra vos. Usted dijo, chanta, traidor. Y casi que formuló que tu acercamiento a Juntos por el Cambio tenía que ver con una suerte de traición a tus ideales. No, eso no es verdad. Por supuesto que yo creo que frente a ese mesianismo de decir quién está bien y quién está mal, yo no lo puedo aceptar. De eso soy profundamente liberal en cuanto a creer que somos diversos en nuestros gustos, en nuestras preferencias. Es decir, la cuestión clave es crear el clima para que podamos convivir y las reglas de juego que permitan nuestra convivencia. En realidad, el tema que surgió ahí fue que yo hice una estimación de una cosa muy simple, que fue cuánto nos costaría el proceso de dolarización, entendiendo el problema en los términos que está planteado. Es decir, con una moneda muy inflacionaria como el dólar. El dólar tiene mucha inflación, ha tenido 1700% de inflación los últimos 80 años. Valía 20 dólares la onza de oro, vale 2.000 ahora. O sea, estamos reemplazando nuestras monedas, en el caso ese, por una moneda de muy baja calidad. Eso fue lo que dije y calculé cuánto costaba, lo que nadie había hecho. Cuando calculé lo que costaba, costaba casi un PBI. Entonces, es un número estremecedor. Eso les dio mucha rabia, porque esa consigna era importante en la idea de que hay una panacea que resuelve todos los problemas. Yo no creo eso y explicité los temas. Y eso les produjo una reacción que yo creo desubicada. Pero bueno, forma parte de lo que uno puede esperar cuando revela un tema de esta naturaleza. Bueno, hablando de lo que uno puede esperar, justamente la sorpresa es esa, ¿no? Vos ves con muy buenos ojos a Patricia Burry. Patricia Burry ve con buenos ojos a Millet. De hecho, no descarta más adelante hacer una sociedad. Y sin embargo, Millet, a quien destaca más duramente es a vos. Lo que ella dice es otra cosa. Lo que ella dice es que si necesitamos los votos de esa fracción electoral para pasar los programas de gobierno, los vamos a ir a buscar. Yo también. O sea, los agravios conmigo prescriben a los seis meses en términos electorales, porque no puedo ser sonso. Tengo que... Vamos a tener que conformar y pasar las leyes por el Parlamento. Así que eso requiere cierta mayoría. Parte del programa y de la crisis que tiene Argentina necesita un gobierno fuerte. Yo no lo veo eso y esa es la más grande incógnita que tengo solo en nuestro futuro. Estamos en junio, en diciembre, te puedo ver abrazado con Mauritán y Millet. No tienen la misma naturaleza los problemas. Yo voy... Abrazado yo no diría. Yo voy a ser capaz de buscar los votos para el programa de gobierno donde estén disponibles. La alternativa a eso es la anarquía. Es un Estado fallido. Porque si ante una crisis de esta envergadura, que yo la veo agravándose, no somos capaces de constituir un gobierno fuerte, no tiene solución el problema. ¿Es verdad que quieren que desistas de tu candidatura para no restarle votos a Jorge Macri? Bueno, eso es una... Es natural que ocurran ese tipo de cuestiones. Yo creo que mi base electoral viene de ambos candidatos alternativos. Y creo que le resto a ambos. Probablemente... Ambos es Macri y la reto. Y le gustó. Ah, y le gustó. Yo digo, yo le reto a ambos porque hay una gran parte de nuestra base electoral que no simpatiza con un programa socialdemócrata. Digamos, la base radical de la capital se parece más a Olivera de la Rúa que a lo que fue Fonsín. Y, por otro lado, es cierto que hay segmentos que votaban al oficialismo que me votan. Y hay segmentos que votarían a una propuesta similar a la de mi ley a nivel nacional que me podrían votar a mí. Eso es verdad. Lo lograré, no lo lograré, tendré éxito en la campaña, fracasaré. Eso es un albur. Pero vino alguien a decirte, mira, Ricardo, bajá tu candidatura porque no te acudicás. No, yo diría, hay gente que cree que les causa una dificultad muy grande y es natural. Yo creo en la competencia. Me esquivaste la pregunta. No, no, no. Los competidores, nadie viene a decirme, hace esto. Eso lo saco correcto. No, no pasó. Eso no. Lo que hay insinuaciones sobre el costo que podría ocurrir si yo participo en la elección. Y yo digo, ¿y el costo que podría ocurrir si no participo? Porque hay una gran parte de nuestro electorado que está muy desconforme con las otras opciones. Entonces, yo creo que mi participación es necesaria para responder, no al electorado en general, sino a nuestra base electoral. Bien. Lilita Carrió dijo que lo que están buscando, Burri Chimela, y lo estoy leyendo para no equivocarme, es hacer un ajuste rápido y que eso puede llevar a una represión que podría traer aparejado muchos muertos como el 2001. ¿Coincidís con esto que dijo? No, a ver, yo creo que lo del 2001 fue un proceso de golpe institucional en el cual las movilizaciones cumplieron su rol en una situación económica muy desgraciada. Vivíamos una situación muy crítica de hacía varios años y era muy difícil el gobierno en esas circunstancias. Y hubo, digamos, fenómenos de desorden callejero y que probablemente el despliegue de recursos que había era insuficiente. Siempre pasan estas cosas cuando el despliegue es insuficiente. Ahora, vamos a la actualidad. Ahora, el país no puede seguir como está, tiene un déficit imposible de financiar, ha perdido el crédito, no tiene reservas, hace muchos años que no crece, no tiene ningún mecanismo de aumento de productividad, no hay nada, los jóvenes más preparados se nos van. El statu quo es agravar la decadencia. Entonces hay que cambiar. Por supuesto que hay gente que tiene temor al cambio, que el capitalismo de amigos y sus socios corporativos financien y enfrenten al gobierno, eso es verdad. Pero, bueno, si no estamos dispuestos a hacer esas transformaciones, yo diría vayamos no. El otro día espera a propósito de las protestas que generan esta situación social, falta de empleo en algunos casos. Ahí déjeme aclarar una cosa que la gente que a veces no se entiende. Nosotros no tenemos el problema de Grecia y de España, donde vivían del resto del mundo. Es decir, España tenía un déficit, lo que sería en Argentina externo, o sea, de cuenta corriente, de 60.000 millones de dólares. Grecia tenía el doble, lo que sería para nosotros 90.000 millones de dólares. O sea, necesitaban recurrir a esos fondos para sostener su nivel de vida. Ese no es nuestro caso. Nosotros probablemente no necesitamos un ajuste agregado, ajuste en el sentido de contraer. Al revés, necesitamos expandir. Lo que sí tenemos que hacer es corregir el descalabro del sector fiscal, que pasó de gastar 22, 23 puntos de producto a 45. Y eso ha resultado infinanciable. Perdimos el crédito, tenemos desbordada la inflación y la tenemos desbordada con represión, lo que va a ser cuando se suelten los controles. ¿Eliminás los planes? Yo creo que la idea de pasar de planes para estar fuera de la oferta de trabajo a planes que ayuden al empleo, está en el corazón de las propuestas que he formulado en el Congreso de la Nación. Hay un proyecto de ley de Ricardo López Muñoz y además ley de empleo. Y lo que hace es crear condiciones para que las pymes vuelvan a contratar. Hoy las pymes no contratan, tenemos muy pocas pymes, tenemos un problema de empresarialidad. O sea, nosotros tenemos 500.000 empresas, España con la misma población tiene 2 millones y medio. ¿Por qué? Porque acá hay un medio ambiente antiempresario, antipymes. Lo que hace el proyecto López Murphy es corregir eso. Entonces, lo que hace es básicamente bajar los impuestos a los sectores de más bajas calificaciones, alarga el periodo de prueba y elimina los, digamos, los juicios laborales nuevos. Queda el riesgo de los juicios laborales tradicionales. Hace 30 años el país agregó una categoría de juicios que es extraordinariamente pernicioso y es lo que destroza el mercado laboral. A ver si entiendo, si me despiden sin causa, yo no puedo hacer un juicio. No, tenés indemnización como siempre, un mes por año de trabajo. Pero sin hacer juicio. O podés hacerlo, pero no vas a tener esas multas y recargos que llevan a 10 meses por año de servicio que hace imposible contratar. Ahora, siempre planteo lo mismo. Eso hay que leerlo, esto ha sido discutido, incluso funcionarios de este gobierno han admitido en el Parlamento que mi argumento es razonable. O sea, todo el mundo cree que es razonable. Que es volver a un régimen, yo no toco en esa ley, ni contrato de trabajo, ni asociaciones profesionales, ni negociaciones colectivas, ni obras sociales. No se modifica nada del entramado, eso no quiere decir que yo no crea que haya que modificar, pero digo... ¿No es una reforma laboral a lo caro Figueroa en tiempos de MENA? Yo diría, es una reforma muy, muy moderada, pero que liquida la artificialidad que se ha gestado y que produce el gran temor a contratar. A nadie lo asusta pagar la indemnización normal. Ahora, el problema es, siempre planteo esto, ¿no? ¿El problema es la ley laboral? Y te lo pregunto y quiero terminar con esto. No, lo es, es una combinación. Un minuto, Ricardo, un minuto, un minuto. Bueno, quiero agregar esto que es importante para este razonamiento. Siempre digo lo mismo, del 2005 al 2011 o el 2003 al 2011 se crearon 5 millones de puestos de trabajo, sin tocar una coma de la ley laboral. ¿Por qué el nudo del problema para vos está ahí o es parte del problema la ley laboral? Bueno, porque hace, desde 2011 ahora no se crea un puestos de trabajo y es porque en ese momento no se había consolidado esta práctica de los juicios laborales, ahora se ha consolidado. Yo creo que hay una inmensa necesidad de ese cambio, por supuesto que ese cambio no alcanza, tiene que haber más inversión, tiene que haber mejor educación, o sea, hoy las pymes tienen un problema de preparación de la gente, tienen un problema de un exceso de presión tributaria, tanto sobre la mano de obra como sobre la inversión, y tienen un problema de juicios laborales que las enloquecen. Entonces, esta ley resuelve parte del problema y ese problema hay que resolverlo integralmente, hay que mejorar la educación, ahí hay mucha iniciativa. Yo recorro mucho el país a nivel local, en las intendencias, con las empresas, tratando de crear un mecanismo que la ley que yo propongo facilitaría mucho, que es una escuela de aprendizaje, para que los chicos puedan entender la máquina que van a manejar y los tópicos que tienen que enfrentar en la vida empresaria. Nosotros tenemos un problema de, a ver, que no hace, no encastra, en inglés sería mismatching, no hacemos el match, no conseguimos la pareja. Hay lugares donde hay demanda laboral y no conseguimos la gente preparada, y hay mucha gente que busca trabajo y no tiene demanda laboral para las calificaciones que tienen. Entonces hay que resolver problemas de calificaciones, problemas de regulación laboral, nadie está diciendo que no va a haber indemnización, todo es prejuicio ahí. La reforma es brutalmente favorable al empleo, brutalmente favorable al empleo, y no hay nada que fortalezca más a los trabajadores que haya mucha demanda laboral. Por supuesto que en circunstancias, los salarios que había entre el 2003 y el 2008, y al tipo de cambio que había en esa época, por supuesto que habría más demanda laboral. Lo que pasa es que no son los mismos tipos de cambio ni salarios de esa época. Producto de este contexto hay protestas, hay cortes, hay piquetes. Y es producto de un mecanismo que con los años se fue naturalizando de alterar la libertad ambulatoria, de violar el código penal. Bueno, completa la pregunta. Esper, a propósito de este contexto, propone cárcel o bala, ¿no? Es muy insistente con esto. ¿Vos coincides con esta idea? Yo lo que digo es, la constitución cautela nuestra libertad ambulatoria. Bueno, tenés el derecho de impedir mi libertad ambulatoria. El único que tiene el monopolio de la fuerza para ejercer fuerza es el Estado legítimo de derecho. El código penal cautela esa libertad también, o sea, la protege. Y hay una tercera dimensión. Nosotros vivimos en una megalópolis, la gente viaja dos horas, dos horas y media de ida y de vuelta. O sea, si uno le hace un piquete, eso se puede extender a cinco horas, le destruimos el nivel de vida a la gente. Entonces, mi opinión es que en defensa de la constitución, de nuestros códigos de fondo, el código penal, y en defensa del bienestar de la población, vamos a impedir que se hagan acciones contra los ciudadanos de patoteril, de orden patoteril. Eso no es aceptable, no ocurre en ninguna capital del mundo, no ocurre en el resto de las ciudades argentinas, no lo vamos a tolerar. ¿Pero cárcel o bala no es un poco fuerte para alguien que está reclamando...? No, 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 yo no dije que vos dijiste eso, ¿eh? Yo dije muy cuidadosamente lo que vamos a hacer, y por supuesto vamos a utilizar la fuerza de seguridad y el marco de la legalidad intensamente, como vamos a desintermediar los planes sociales, y vamos a hacer que los planes... Ahí se ha armado una industria, un negocio sobre eso, que tiene que ser desarmado. Decime lo bueno y lo malo de Horacio Rodríguez Larreta, o estás peleando por sucederlo en todo caso. Sí, yo he integrado la coalición de gobierno con diferencias, eso es muy notorio, nosotros nos integramos junto con el cambio a mediados del año pasado, luego de haber sido muy críticos de la experiencia de gobierno en la ciudad y de la experiencia del gobierno nacional. Nosotros fuimos solidarios con la coalición de gobierno ante la brutal agresión del gobierno nacional, que no cumple los fallos de la Corte. Esto es una cosa increíble, o sea, el fallo de la Corte y el gobierno nacional lo ignora. Tema coparticipación. Exactamente. Los ignora, es una cosa increíble, pero tiempo al tiempo esto de ignorar los fallos va a costar disgusto, después van a decir que se los persiguen. No, no se los persigue. Han desobedecido las órdenes judiciales, y eso es gravísimo. Si yo lo hiciera iría preso, o sea, o tendría que desaforarme porque soy diputado nacional, pero es una cosa muy grave desobedecer las órdenes judiciales, fíjense que los gobernadores no las desobedecieron, las desobedece el gobierno nacional. Yo he discrepado con la administración de la ciudad en varios temas. Primero, he discrepado en la presión impositiva sobre ingresos brutos. Ellos acaban de ir en la dirección que yo he sugerido desde hace 30 años. No es reciente, es una cuestión doctrinaria. El impuesto de los ingresos brutos es un pésimo impuesto que Argentina usa intensamente y que daña enormemente a las pymes, a nuestra competitividad externa, al empleo. Es un impuesto muy nocivo, extremadamente nocivo, que no he logrado a lo largo de 30, 40 años, de lograr que lo bajemos. En realidad hace más. Hace del año 74 que vengo combatiendo contra esto. ¿Por qué? Porque se había derogado en el año 74 y lo reimplantaron y lo convirtieron en una cosa terrible. Entonces, ese punto yo creo que hay que bajar. Cuando me dicen otro impuesto, no. Otro impuesto no, no dije nunca que lo iba a bajar. Ese sí lo tengo que bajar porque es anti-pyme y yo te hice la explicación que el gran problema que tiene Argentina, el problema central es la baja del número de empresas. Si vos no tenés empresarios, no tenés la base social de una sociedad de iniciativa privada, de una sociedad plural, de una sociedad, digamos, democrática. Esa es la base de tener millones de pymes. Si no, no están los sujetos sociales, la clase media que necesitamos para este tipo de organización institucional, política y social. He criticado el exceso de regulaciones. La ciudad es muy intrusiva. Vienen de una tradición de meter el dedo en todos lados. A ver, algún ejemplo concreto. Bueno, yo diría que para abrir un negocio en la Ciudad de Buenos Aires tomás mucho más tiempo que en Chile o en otros países más abiertos. O sea, cuando uno mira los libros internacionales sobre la competitividad de Argentina, hay un problema enorme en doing business. O sea, acá está todo trabado. Por ejemplo, yo creo que los chequeos sobre el funcionamiento de los autos, el BTV, decís vos. El BTV, la marca sobre los vidrios y las partes. Eso tendría que ser una tarea de acuerdo entre la compañía de seguro y los particulares. Si yo te cobro otro seguro, si vos me pones eso, te cobro abajo el seguro. Uno tiene que tratar de que los negocios sean entre la sociedad civil, no con el dedo del Estado dando instrucciones. Tiene un Estado que no logra que funcione su sistema educativo. Entonces, ahí viene, segundo punto, el exceso de regulaciones. Tercer punto, el orden público. Esta ciudad está tomada todos los días y el gobierno tiene la lógica de que no puede hacer nada con eso. Y que mejor no hacer nada. Yo no estoy de acuerdo, por eso la ciudad está sucia. Buenos Aires tiene que ser probablemente el centro turístico más importante de América Latina. Tiene todo el potencial para hacerlo. En una ciudad tomada no es atractiva la ciudad. Todos los que vienen del exterior a mí me dicen cómo conviven con esta realidad. Eso, la diáspora argentina, que es muy grande. Nosotros tenemos un millón y medio de gente que se ha ido. ¿Qué viene? No pueden creer el deterioro que tenemos. No se puede creer. Y eso, creo que tenemos... Eso, yo le adjudico al gobierno de la ciudad, esa tesitura, no hagamos nada. No hay más. La reflexión es más profunda que esa. Nos ha ido bien sin hacer nada. Eso yo lo he discutido mucho con el gobierno que tiene un argumento. Él dice, acá no se murió nadie, no pasó nada con esta... Hay que tener paciencia. Yo no estoy de acuerdo. A ver, te lo digo más fácilmente. Horacio Rodríguez Larreta hizo la plancha. Bueno, convivió porque él cree que hacer respetar la legalidad tiene riesgos de daños colaterales. Yo estoy dispuesto a correrlo y él no. Esa es una diferencia inmensa. Pero yo no la pongo en un sentido de demérito para él. Él tiene una valoración... ¿De desmérito dijiste? No, de demérito. No le quito mérito. Estoy tratando de poner de la manera más equilibrada nuestras diferencias. Yo soy un genio, eres un... No, no es cierto. Él tiene una valoración que el costo de actuar es inmenso. Y yo tengo la valoración que el costo de tolerar las patotas que me tomen las puertas de las empresas, que me tomen el metrobús, que sea un caos la ciudad todo el tiempo, es intolerable. Es mi valoración. Y yo digo, dado que tenemos visiones tan diferentes, sometámosla al juicio del electorado. Bien. Si nos votan, eso sí lo tiene que tener claro todo el mundo, como decíamos, el que avisa no es traidor. Si nos votan, nos votan para que eso no ocurra más. Bien. Para ir redondeando, decime... ¿Vos asumís la jefatura del gobierno? No, hay otra cosa más que tengo que decir. A ver. Yo creo que la ciudad necesita una reforma en su programa de obras públicas. Eso lo tengo bien pensado. Creo conocer... Eso te iba a preguntar. Creo conocer el presupuesto de la ciudad como pocas personas. Necesitamos una reforma muy profunda del sistema educativo. En eso estamos dispuestos a hacerlo. Y reconozco... Están muy ansiosos, Ricardo. Y reconozco que va a haber alta resistencia a lo que creo que hay que hacer. Y tenemos que reformar también el sistema sanitario. Y acá viene lo que es duro. Lo que es duro de entender, pero es que es crucial. Pero pará. Yo creo en la correspondencia fiscal. Sí. Pará un poco. Pará un punto ahí. Un punto ahí. Porque te estás adelantando lo que te iba a preguntar, que creo que es esto que me estás contestando. Asume Ricardo López Murphy la jefatura de gobierno porteño. ¿Cuáles son las principales medidas? Dos o tres. A corto, mediano y largo plazo que vas a hacer. Me estabas contestando, ¿no? Alguna de ellas. Por eso te decía ansioso. Te adelantaste la pregunta. Sí, a ver, está claro que yo creo que en el sistema educativo nosotros tenemos que cambiar cómo funciona. Yo ahí he estado proponiendo seis o siete iniciativas que las puedo repetir. 190 días de clase y va a haber un plan aula para que los cumpla. Estoy proponiendo que haya doble escolaridad en todos los lugares vulnerables. Que todos terminen la secundaria. Eso es vital para resolver el problema del capital humano, de la distribución de ingresos y de la empleabilidad. Estamos proponiendo también evaluar docentes y alumnos. Una de esas iniciativas es brava, que es tomar como Chile, como Brasil, como Francia, un examen al fin del secundario para saber qué logros hemos tenido. estamos proponiendo reforzar la enseñanza de idiomas extranjeros y del mundo digital. Y estamos proponiendo diez libros de lectura por año en la secundaria que serían 50 libros. Yo creo que este tema de imposibilidad de comprender textos que está ocurriendo en todos los exámenes de ingreso a las empresas tiene que terminar. Y eso en mi época no ocurría. Y no ocurría porque uno tenía un requerimiento de lectura enorme y lo que más me tiene impresionado es que en Suecia van por ese camino. O sea, yo leyendo las noticias de Suecia de la reforma educativa van por ese camino y vamos a ir por ese camino de mejorar. Yo creo el argumento que yo he usado en estos debates internos y externos ha sido la enseñanza no estatal en la Ciudad de Buenos Aires sigue creciendo a pesar de la crisis, a pesar de que hay que pagar porque la enseñanza estatal deja mucho que desear. Sí deja mucho que desear en la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, el argumento que se me usa es compararla con la de Formosa o los Santiago del Estero. Bueno, pero ver el desastre que hay en otros lugares de Argentina o la catástrofe que hay en Chaco con Emerenciano Sena y los crímenes y eso, ese era encargado de escuela. O imaginate la brutalidad que acá ocurre. Emerenciano Sena es uno de los líderes de los piquetes a nivel nacional. Yo digo, en ese clima eso hay que cambiarlo radicalmente y lo vamos a cambiar. Media hora pasado de esta entrevista no usamos la palabra colosal. No, bueno, ahí va a haber una reforma colosal. Lo mismo, ahora quiero explicar lo de la correspondencia fiscal. La Ciudad de Buenos Aires tiene un problema inmenso. Primero le quitan más del 90% de sus recursos. O sea, como si yo el impuesto a los ingresos te cobrara y te dijera vos trabajas acá por el 10%. El otro 90% se lo queda digamos los dueños del 90% lo perdiste. La Ciudad pierde el 90%. No hay un ejemplo en el mundo de un tratamiento igual. No hay, no existe. Pero no es solo eso, sino que además la Ciudad presta servicios a ciudadanos que no son contribuyentes. La democracia está vinculada. No hay representación sin contribución, no hay contribución sin representación. Entonces, es como un club la ciudad. Le tiene que prestar servicios a sus socios. Si le presta servicios a los no socios se funde el club. Entonces, vamos a exigir correspondencia fiscal. Vamos a reclamar los impuestos que son de la ciudad. no es tolerable el 90% que nos quiten. No arregla eso lo de la corte. Es mucho más profundo el problema. Y el uso de los servicios de la ciudad va a estar sometido al test de correspondencia. ¿Qué quiere decir? Que si vienen extranjeros a usar los servicios o de otras provincias o departamentos, lo que nosotros vamos a hacer es que alguien nos pague la recuperación de costos o las obras sociales o las ciudades o las provincias o los países o los individuos. Alguien nos va a recuperar los costos. Yo no voy a matar impuestos a los ciudadanos de Buenos Aires para regalar servicios a gente que no contribuye. Bien, muchas cosas. Nos dijo Ricardo López Murphy. ¿El título podría ser la fórmula Burrich López Murphy sería colosal? Sería una buena fórmula en un sentido. Nadie tendría duda de lo que vamos a hacer. Eso soy seguro. Gracias Ricardo. Gracias a ustedes.